hola señoras y señores pues vamos a contar la historia de españa de verdad de nuestra armada de verdad de verdad la real la real no lo que se han inventado otros la real por supuesto que no iba a dejar así a nuestra armada por supuesto que no conoceremos a todos no porque es imposible tenemos tantos navíos y tenemos tantos grandes capitales que es imposible imposible sería un canal pues de la armada histórico también bueno también comentarles qué esto irá saliendo con una periodicidad pues de uno a la semana dos como mucho a la semana ya hace bastantes meses que me lo están diciendo que me estaban aconsejando pues de eso y al final pues ahora que estoy grabando esto que está escrito desde pues digo pues mira no hay mal que por bien no venga pues tienen razón también las personas que han lo han visto antes o lo han leído antes pues también dicen oye tony o señor garces que no lo saque todo un tirón porque no sé por qué esto bueno a mí me da la impresión que lo hacen porque esto pues parece que esté bastante bien hecho y entonces lo que se persigue es que cuantas más personas lo vean mejor así que por cosas raras en este canal pues se pide que se comparte cosa que sabéis que en este canal no se pide nada pues nada pues vamos allá porque larguito y esta historia sí que es la verdadera la verdadera la de verdad la armada española tiene una rica historia de gestas y logros notables permítanme compartir algunos de los momentos más destacados al descubrimiento de américa la armada española desempeñó un papel crucial en el descubrimiento de américa en 1492 fue durante este periodo que cristóbal colón realizó su famoso viaje al mundo al nuevo mundo bajo el patrocinio de los reyes católicos isabel y fernando el descubrimiento de américa fue un hito que no se puede comparar con ningún otro ni con el viaje a la luna ni con nada entre otras razones porque los astronautas sabían dónde iban colón sabía dónde quería ir pero no sabía dónde iban pero pensaban que la tierra era algo así como cinco veces más pequeña de la que realmente es no sabían que había tremenda mole tremendo continente y mucho menos el mar español el océano pacífico se enfrentaron a retos y a todos los vencieron es cierto que colón buscaba un camino más corto para llegar a las indias que de esta manera que se tenían aquellos tiempos de referirse a china o a las tierras de las especias y de la seda y se tropezó con un colosal continente colón murió sin saber la gesta que había hecho sin saberlo aunque recientemente existen debates entre historiadores e investigadores que colón al final ya intuía algo algo pero se murió también se debata si se debate si se murió o lo o lo murieron o lo murieron la historia de nuestra gloriosa y real armada está plagada de heroicidades de descubrimiento de nuevas formas de navegar de inventar y crear otro tipo de navíos e instrumentos para navegar por el océano sobre todo por el sur del que se desconocía absolutamente todo absolutamente todo por ejemplo como navegar por la noche si no se conocía el cielo ni las estrellas ni las constelaciones hasta que se descubrió la cruz del sur se las vieron y se las desearon pero ellos no dejaron de navegar también gracias a la armada la ciencia avanzó y Europa entró en un renacimiento en el renacimiento si podemos decir con muchísimo orgullo y sacando pecho que España ayudó mucho a que saliésemos de la edad media y entrésemos en el renacimiento con avances en todos los campos la ciencia la medicina el arte la arquitectura la exploración y todo esto lo hizo España un país terminado de crear con la unión del reino de Castilla y de Aragón gracias al matrimonio de Isabel de Castilla con Fernando de Aragón gracias a la armada y gracias al empuje y al ímpetu de los españoles se hizo la primera vuelta al mundo la expedición de Magallanes el Cano entre 1519 y 1522 fue la primera en circunnavegar la tierra aunque Magallanes murió en el camino Juan Sebastián del Cano completó la hazaña histórica al regresar a España también gracias a la armada la ruta transpacífica entre Asia y América la ruta transpacífica entre Asia y América pues era una y más ni menos que una ruta comercial importantísima Andrés de Urdameta descubrió la ruta marítima entre Asia y América en 1565 conocido como el tornaviaje no había manera de encontrar ni los vientos ni las corrientes para llegar desde Manila a la nueva España lo que sería la actual México a saber cuántos navíos se hundieron en el intento hasta que Andrés de Urdameta empezó a navegar hacia el norte hacia el norte hacia el norte hacia el norte y encontró los vientos y las corrientes que lo llevaron enfrente de tierras españolas a la California ahí bajaban a Acapulco de Acapulco ya con mulas y con todo pues lo llevaban a la capital de la nueva España y de ella pues pues hacia España pero se quedaban un montón en la nueva España venían hasta turistas hasta viajeros chinos japoneses de todas partes del mundo México era una ciudad cosmopolita a más no poder el virrey iba según cuentan las crónicas vestido de oro de pies a cabeza incluida las sandalias hacia más sustentación de riqueza que su propio emperador su propio rey esto permitió el comercio directo entre las colonias de España de españolas en Filipinas y México bueno que le pregunten comentario que le pregunten a a cualquier país francófono de África cómo se la gasta un país colonialista como Francia o Bélgica o Holanda o Alemania o los ingleses que se lo pregunten a cualquiera de la Commonwealth que se lo pregunten sabiendo ustedes cómo fue poblado Australia vaciando las cárceles las cárceles inglesas ya te apañaras la batalla de Lepanto 1571 la armada española participó en la Liga Santa una coalición cristiana y derrotó a la flota otomana en la batalla de Lepanto esta historia fue crucial para detener la expansión otomana en el Mediterráneo en el Mediterráneo que no el continente porque le abrió la puerta Francisco I de Francia que después le pidió le exigió al Papa que lo nombrara rey muy, muy, muy muy católico el gran secreto de la Francia de aquella época por eso los turcos pues están en media de Europa porque Francisco I llegó a un trato para junto con los turcos a ver si podían vencer a los tercios y vencer a los españoles porque no ganaba ninguna enemigo cerrimo de Carlos I de España el rey emperador y quinto de Alemania la invencible armada en 1588 que no era solo una armada teníamos varias si las hubiéramos juntado todas no nos hacía falta porque en un lapsus de tiempo de dos años se realizaron tres intentos y no pasó lo mismo el chaparrón de conquistar las islas británicas aunque no fue un éxito la armada española desempeñó un papel importante en la famosa expedición contra Inglaterra a pesar de la derrota la armada demostró su poderío naval nuestros buques eran muchísimo más rápidos más ágiles más fuertes nuestra artillería era infinitamente superior y nuestra pólvora muchísimo mejor y ya no hablemos de nuestros hombres de nuestros marineros siglo XVII y XVIII durante esos siglos la armada española continuó siendo una de las más poderosas del mundo participó en numerosas batallas y conflictos defendiendo los intereses españoles en todo el mundo hay que tener en cuenta que España como única y gran potencia mundial imperio mundial planetario pues estaban permanente guerras guerras en el mar y en la tierra y eso es carísimo que no se terminaban nunca participó en numerosas batallas y conflictos defendiendo los intereses españoles en todo el mundo desde el siglo XIX y XX no siglo XIX y XX tras la pérdida de muchas regiones de España de ultramar la armada experimentó una decadencia sí sobre todo cuando cuando Isabel II la regente vendió Cuba Puerto Rico y la isla de Guán a Estados Unidos por 8 millones de las antiguas pesetas entre ellas Agasta y los políticos de turno pues se llenaron los bolsillos y nuestra querida Cuba nuestro querido Puerto Rico y nuestra querida isla de Guán pues lo perdimos pero eso ya se ocuparon y ahí sí que se ocuparon de que no nos enteráramos ahora está saliendo esto a la luz y los españoles nos estamos enterando esto que es de dominio público en Puerto Rico en Cuba en la isla de Guán y en muchas partes de Hispanoamérica no en todas pero es muy conocido sin embargo que en España no tenemos ni idea ¿a que no? ¿a que no? ¿a que no? bueno sin embargo resurgió en el siglo XX y sigue siendo una fuerza naval relevante en la actualidad bueno pues si queremos decirle relevante que tenemos barcos sí tenemos barcos tenemos buques en resumen la Armada Española a estas horas ustedes ya saben los buques que tenemos y en qué estado están y cuántos años tienen en resumen la Armada Española ha tenido un impacto significativo en la historia de España y del mundo y ha contribuido y ha contribuido a la exploración el comercio y la defensa a lo largo de los siglos aquí hay varios enlaces bueno la gloriosa y real Armada pero antes pues como es tradicional y costumbre en este canal pues se saluda y se recuerda a nuestros soldados a todos absolutamente a todos pero en especial a la Armada que por cierto ya veremos si tenemos bastantes marineros para una Armada pequeña porque si se hace una Armada arreglo lo que es España no llegamos no tenemos bastantes la Armada solo existe una la Española todos los nombres de los la Armada solo existe una la Española aunque hay otros países sobre todo hispanoamericanos que también a sus Armadas le llaman Armadas pero lo normal es que se le llamen Marinas todos los nombres de los hombres que comandaron nuestros navíos y realizaron estas grandes gestas son héroes auténticos genios de la mar y están considerados como lo mejor de lo mejor en la historia de las marinas del mundo y les diré más en las academias navales de todo el mundo están plagadas de nombres y de las gestas de nuestra Armada se puede considerar que la historia de la Armada comienza en los últimos años del siglo XV y primeros del siglo XVI cuando los reinos hispámicos de Castilla y Aragón se unieron de hecho aunque no de derecho en aquel tiempo no existía una Armada centralizada y esto no se consiguió hasta la llegada de los Borbones lo que sí existían eran flotas militares más o menos permanentes que cuando era necesario se reunían para cumplir una determinada misión aunque realmente existían armadas que te limpiaban los mares de piratas que te escoltaban los convois marítimos navales existían varias distribuidas por todo el mundo teníamos cantidad de navíos por cierto los navíos es punto y es otra cosa los navíos que tenía España aquí se contó uno la historia de la Santísima Trinidad al escorial de los mares la Armada española ha tenido un papel determinante en la historia de España particularmente en los ámbitos logísticos y defensivos durante la época del Imperio Español entre los grandes logros de la Armada están el descubrimiento de América la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián elcano y el descubrimiento de la ruta marítima entre Asia y América por Andrés de Hurtameta cuando descubrió el tornaviaje no había manera humana de encontrar ni corrientes ni ni vientos que te llevaran a los navíos que iban a vela de de las Filipinas a la Nueva España América así que Andrés de Hurtameta a saber el número de navíos que se hundieron intentándolo buscando la ruta de regreso y Andrés de Hurtameta pues se fue navegando hacia el norte hacia el norte hacia el norte y cuando él ya sabía que estaba calculó que estaba según sus cálculos estaba en frente encontró vientos favorables encontró corrientes favorables la siguió y lo llevaron ¿dónde? delante de España es decir delante de caramba ¿dónde está Jollywood? de la California de California ya bajaban hacia abajo hasta Acapulco en Acapulco descargaban en Nueva España y de ahí se quedaban un montón de mercancías viajeros de todo se quedaban algunos seguían viaje a España y hasta el viaje duraba dos años el famoso galeón de Manila y nada que iban muy protegido y acompañado de multitud de barcos de todo tipo de navíos de todo tipo pero de guerra también y ahí estaba la armada la armada española fue la más poderosa del mundo desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVIII y continuó siendo una fuerza naval de referencia mundial hasta bien entrado el siglo XIX cuando pues sucedió eso el desastre de Puerto Rico Cuba es que eso directamente no tiene nombre a partir de ahí coincidiendo con la pérdida de la gran parte de las colonias del imperio español empieza una etapa de fuerte decadencia hasta que vuelve a resurgir a mediados del siglo XX para continuar en la actualidad ya en el siglo XXI a estas horas cuando salga esto ustedes ya sabrán que es la armada que tiene España la real la del siglo XXI del 2024 hoy en día la armada española es una de las más importantes del mundo no no lo es no lo es por desgracia no lo es primero porque no nos dejaban ahora porque no hay voluntad política no es por dinero es por voluntad política y esto no afecta para nada al estado de bienestar ni a la ni a la educación ni a la ni a ni a ni a ni a ni a nuestro sistema sanitario ni a nada no afecta para nada al contrario crea un montón de riqueza hoy en día la armada española es una de las más importantes del mundo y una de las nueve únicas fuerzas navales del planeta capaces de proyectar un nivel importante de fuerza en su propio hemisferio pues sí y no sí y no porque realmente lo que podemos contar y no creáis que echando muchos cohetes al aire cinco fragatas un S-80 un submarino y tres buques anfibios de desembarco el Castilla el Galicia y a Juan Calo primero lo demás que quieren ustedes que le diga el más joven tiene 30 años sus principales bases están en Rota Cádiz Ferrol La Coruña San Fernando Cádiz Cartagena Murcia y las Palmas de Gran Canaria todos son puertos naturales muy buenos ahora lo que debería de hacer lo que se debería de hacer sería una modernización integral de esos de esas bases y hacerlas cerradas 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 y defendidas sí, sí defendidas como siempre quien olvida su historia y eso sirve para todo el mundo está obligada a repetirla en el año 2017 la Armada Española contaba con unos 20.000 efectivos estos son cifras reales hitos históricos la Armada Española o reales oficiales la Armada Española heredera de las marinas de Castilla y Aragón es una de las más antiguas del mundo la primera en tener reglamentos y normas para cada buque de guerra que daban unidad al funcionamiento de la flota lo que hizo posible el descubrimiento de América en 1492 que no sacaron a nadie de la cárcel para ir fueron los mejores marinos de la época con los mejores barcos de la época que teníamos la creadora del concepto moderno de convoy naval la flota de indias en el siglo XVI ya sabéis lo que es un convoy naval lo habéis visto en películas y reportajes pues cuando llevas un montón de de mercancías y tienes piratas o estas en guerra en este caso eran piratas y corsarios que te acosan pues van escoltados y protegidos ¿por quién? por nuestra armada y teníamos varias armadas porque la armada que estaba en en las Filipinas era una la armada que estaba estacionada en América sobre todo en 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 la nueva paña y y en y en Cuba pues ahí teníamos otra armada espectacular y aparte las que teníamos aquí en España la primera en navegar la tierra descubrimos nosotros confirmamos que la tierra era redonda y en más dijimos cuánto de grande era la tierra cuán grande era la tierra expedición de Magallanes elcano 1519 1522 la descubradora de la ruta transpacífica entre Asia y América el famoso tornaviaje de Andrés de Urdameta en 1565 y el establecimiento del Galeón de Manila que circulaba por el lago español el océano atlántico el océano pacífico la creadora de la primera ruta comercial de escala mundial entre Cádiz y Manila la flota de indias en el atlántico y el Galeón de Manila en el pacífico y a todo esto había otras flotas más pequeñas que iban explorando los mares de todos los mares del mundo fuimos los primeros sin llegar a todas partes y se cartografió todo la creadora y la primera en utilizar la infantería de Marina 1532 1537 la primera en utilizar fragatas a finales del siglo XVI durante la guerra de los 80 años que hacían las fragatas eran navíos tremendamente veloces y eran los que se adelantaban al grueso de la armada y te contaban las velas las velas es decir los navíos te contaban las velas y inmediatamente se repartían en una especie de abanico de abanico y la primera que encontraba pues las famosas señalitas de banderita pues ala y informaban a la armada de lo que se iban a encontrar así que cuando llegaba la armada lo grueso de la armada si los otros no habían oído y eran osados que se enfrentaban a la armada española pues ala perdían la batalla estipitosamente la primera en utilizar fragatas a finales del siglo XVI durante la guerra de los 80 años la creadora y primera en utilizar la lancha cañonera António Barceló en 1779 primera vuelta al mundo por parte de un navío blindado llevado a cabo por la fragata blindada Numancia en 1865 1867 que caramba comentario que cuando te cuenta un cubano te cuenta un puertorriqueño te cuenta la verdad de lo que sucedió te cae la cara de vergüenza sabiendo que teníamos esto y que teníamos submarinos submarinos que lo ya había espías en aquella época que los ingleses entraban como pedo por su casa e intentaban pues destruirlos y algunos los destruían otros no pero teníamos un montón siempre ha estado la pregunta encima de la mesa si España hubiera mandado las fragatas blindadas en 1865 1867 acuérdense que la guerra de Cuba y Puerto Rico fue a finales de ese siglo en 1898 creo que fue si aquello hubiera esta plaga de submarinos que funcionaba y de fragatas blindadas Estados Unidos no existiría además sabían ustedes que los propios españoles hundieron los propios barcos dentro del puerto y los más valerosos salieron a enfrentarse contra barcos ya blindados y que después los norteamericanos cumpliendo todos los pactos a que habían firmado y cosas de estas pues reflotaron los barcos y se los quedaron para ellos la primera en contar con un destructor en servicio en 1887 que es un destructor en 1887 España tenía destructores en el 2024 no tenemos ni un destructor pero construimos destructores y muy buenos que se lo pregunten a los australianos el destructor que dio nombre a toda masaga fue diseñado por el oficial naval español Fernando Villamil en 1885 se imagina no fragatas sino mandar fragatas destructores y submarinos a Cuba Puerto Rico y la infantería de Marina se imagina porque eso no lo tenía nada tenían unos cuantos pero nosotros teníamos muchos eso lo sabían no verdad que no pasala la primera en disponer de un submarino torpedero inventado por Isaac Peral en 1888 el submarino Peral pequeñito pero matón creadora del concepto moderno del desembarco encibio con carros de combate y un mando bonificado para las fuerzas navales terrestres y aéreas puesta en práctica en el desembarco de Alucemas resultando un éxito absoluto y poniendo fin a la guerra del Rift en 1925 todos los desembarcos que se realizan en el mundo son una copia del desembarco de Alucemas por cierto si alguien lo quiere ver aquí se explica también está igual como la guerra del Rift el desastre de Anual fue donde en esa guerra fue donde nacieron muchas cosas muchas cosas muy importantes muchas instituciones muy importantes muy importantes desde la Guardia Civil a Legión y lo regular las dos instituciones más laureadas del ejército español por este orden los regulares seguidos por la Legión los oficiales a cargo de planificar el desembarco de Normandía especialmente su máximo responsable general Eisenhower que supuso el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial estudiaron a fondo la estrategia empleada ya por la Armada Española dos décadas antes de ahí nació aquí también se cuenta de ahí nació la amistad de toda la vida entre dos grandes generales entre el general Francisco Franco general más joven por méritos de guerra y el que le enseñó le enseñó y participó le enseñó cómo se hacía un desembarco el desembarco de Normandía es una copia literal del desembarco de Lucia y a partir y a partir de ahí todos los desembarcos que se han hecho sea quien sea es una copia literal la pregunta que nos debemos de hacer o que me hago yo es realmente se lo enseñamos todos yo creo que no se lo enseñamos todo yo creo que no estoy convencido que no que sí que le enseñamos mucho pero bueno nos quedaríamos nosotros ¿no? en fin la primera armada del mundo en utilizar aviones de despegue vertical en concreto el Harrier el AV-8A el matador en portaaviones en este caso en el DEDAL R-01 ex-us-cabot en ese portaviones un amigo mío dio tres veces la vuelta al mundo por cierto la pista de despegue y de aterrizaje del DEDALO que era de segunda mano era de la segunda guerra mundial era de madera esta práctica se extendió después a otros países en concreto a Estados Unidos la Unión Soviética Reino Unido Italia India Italia 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 Tailandia en la actualidad España sigue operando con versiones evolucionadas de este tipo de aviones el V Stoll Harrier 2 Buques insignia de la Armada a lo largo de la historia Galera Real 1568 18.000 18.000 navío de Alimonia Santísima Trinidad si quieren saber pues vayan al histórico y aquí está la Santísima Trinidad 1568 1568 1805 Vapor de ruedas Isabel II 1834 1860 1860 Fragata blindada Numancia 1864 1916 Acorazado Predraung Pelayo 1888 1994 Acorazados 1888 ¿Se imaginan ustedes si en vez de embolsarse la reina regente ocho millones de pesetas manda el vapor los vapores de ruedas las fragatas blindadas tipo Numancia el acorazado los acorazados Pelayo los submarinos Isaac Peral y nuestros infantes de marina hubieran hecho el resto ahora Estados Unidos hablarían todos en español acorazados también temíamos no ahí ya no temía eso es posterior acorazados Draughtwood clase España 1913 1937 España seguía dando miedo crucero pesado cruceros crucero crucero pesado Canarias 1936 1975 en ese crucero en el Canarias mi padre me contó que en la guerra él estuvo en ese crucero el portaviones de Daro 1967 1989 acuérdense de segunda mano de la segunda guerra mundial con Prado Estados Unidos en la pista de madera portaviones príncipe de Asturias 1982 1982 2003 1989 2013 desguazado por el gobierno inepto de Mariano Rajoy por la crisis buque de asalto a ver por favor atención presten atención buque de asalto anfibio Juan Carlos I 2010 hasta la actualidad no es un portaviones es un buque de asalto anfibio si no queremos nuestras propias mentiras ya apaga la luz y vámonos los orígenes palacio del marqués de Santa Cruz y archivo general de la marina Álvaro de Bazán en el viso del marqués en Ciudad Real la armada española nace de la unión de las marinas de la corona de Castilla y de la corona de Aragón para los nuevos lo tengo que repetir lo tengo que volver a decir para los nuevos se repite porque está contrastado es decir que ahora ya se está hablando contaré lo mismo seguramente pero de ya de otra parte la marina de Aragón era una marina de ámbito mediterráneo que prefería como buque de combate la galea que era ideal durante siglos fue ideal para un mar tan tranquilito como el mar en Nostrum como el mar con para el mar mediterráneo pues la marina de Aragón era una era una marina de ámbito mediterráneo pero ¿por qué era de ámbito mediterráneo? porque en los pactos que llegaron la corona de Aragón con la de Castilla en la reconquista como la corona de Aragón iba conquistando por la mediterráneo y Castilla que tonta no era pues se dieron cuenta que al ritmo que iban tan deprisa conquistando en Murcia más o menos no recuerdo ahora la población pero provincia de Murcia de la actual Murcia pues ahí se reunieron los reyes y pactaron que hasta ahí y que ellos seguirían con la reconquista entonces que hizo la corona de Aragón se expandió por el Mediterráneo eran reyes conquistadores si el fundador del reino de Valencia se llama Jaime I el Conquistador nosotros lo llamamos Chaume I el Conquistador así es como se va en Valencia la Marina de Aragón era una marina de ámbito mediterráneo que prefería como buque de combate la galera y sus derivados mientras que la Marina de Castilla Atlántica prefería buques mancos esto es sin remos con solo propulsión a vela es que las galeras no sirven para el océano Atlántico esa es la historia esta unión se produce en tiempos de los reyes católicos siendo la primera compañía siendo la primera campaña de Italia del gran capital en la que participan las galeras de Sicilia junto a Naves Cantábrica su primera operación de guerra aquí ya hemos dado un salto ya se ha unificado España ya existe España tal y como es y aquí ya estamos hablando del gran capitán de la creación de los tercios de Flandes y ya pues ya de la de la armada ya existía ya estaba la armada en estos primeros tiempos la marina de guerra española al igual que en los demás países europeos salvo la república de Venecia no existía en el sentido que la entendemos hoy esto es formada por barcos pertenecientes al estado y especialmente hechos para la guerra debido a los corsarios y a las inseguridades de la navegación todos los barcos llevaban cañones y armas corsarios en el Mediterráneo porque también en el Mediterráneo estaba plagado de corsarios que su refugio natural pues era al norte de África sobre todo en Argelia en la actual Argelia la mayoría Balbarroja todos estos la mayoría eran otomanos cuando eran requeridos por el rey para la guerra cambiaban las cargas comerciales por cargas militares y sus armadores y tripulantes pasaban a ser pagados por la corona y como todos sabían luchar y todos sabían navegar pues ya tenías la armada montada además de los buques mercantes militarizados también había particulares que armaban flotillas de combate dedicándose al corso hasta que el rey solicitaba sus servicios bueno los corsarios la diferencia entre un pirata es que el pirata va por su cuenta es un prófugo pero porque es un prófugo porque no comparte nada todo es para él pero el que tiene patente de corso es porque se lo ha dado a alguien que se lo ha dado la corona así que comparte beneficios con la corona que se lo preguntan a los ingleses que de eso entienden mucho nosotros también pero ellos más el rey nombraba los mandos de las escuadras así formadas en las que embarcaban sus tropas la infantería de marina el combate naval de la época difería poco del terrestre ya que se buscaba el abordaje y el combate cuerpo a cuerpo haciendo relativamente poco uso de la artillería se perdió interés en las galeras que luego se recuperó en beneficio de naos caracas y carabelas yo creo que aquí está muy clarito naos naos portugués naos era con lo que los portugueses iban haciendo cabotaje y iban cartografiando la costa de áfrica iban cartografiando por ahí llegaron a las azores después de ahí pasaron a las carabelas y que hicieron los españoles los españoles simplemente que también tenían carabelas cuando consiguieron la carabela y las naos y las caracas de los portugueses que como navegaban por el océano estaban mejor construidas pues nosotros les cambiamos la quilla España siempre ha innovado no creáis que está innovando solo Navantia siempre ha innovado siempre hemos delante por eso por eso ahora que nos dejan ahora escuchen bien ahora que nos dejen que nos están dejando es más nos lo están pidiendo hay que aprovechar y vamos a ver para que no quepa ninguna duda no me voy a cansar de repetirlo de decirlo que unas fuerzas armadas y en este caso una armada potente es bueno crea puestos de trabajo y mucha riqueza no afecta ni al estado del bienestar ni a la salud pública ni a las pensiones ni a la educación ni a nada esos son cuentos cuentos de los que no quieren tener un ejército ¿por qué? porque si tienen un ejército pues igual tienen miedo ya lo tienen sí me estoy refiriendo a los de izquierda y a los separatistas a finales del reinado de los reyes católicos solo quedaban cuatro galeras en la guarda de la costa de Granada para apoyar a las demás naves en verano al final las galeras prácticamente se convirtieron en galeras reales en galeras reales donde los reyes se daban unos paseos por ahí algo espectaculares algo espectaculares como las películas el nacimiento de la protoarmada los dominios españoles en el Mediterráneo no disponían de conexión por tierra por lo que un transporte marítimo seguro era esencial porque como siempre estábamos en guerra con nuestra vecina Francia como siempre estábamos en guerra con ellos pues teníamos que dar la vuelta teníamos que tener una armada suficientes navíos pues para que nuestros diplomáticos nuestros nuestras infantas nuestros embajadores pudieran pues llegar a los dominios que teníamos que teníamos en hostia de los hostias Alemania Flandes es decir Bélgica Holanda Luxemburgo media Europa en España y lo que no podía pasar era que reando permanentemente o a ir a pie el camino el camino de Flandes así que se utilizaba se creó el nacimiento de la protoarmada los dominios españoles en el Mediterráneo no disponían de conexión por tierra por lo que un transporte marítimo seguro era esencial ¿por qué no disponían por tierra? porque podemos pensar pues te cruzas el Adriático que es el mar que está al otro lado de la península itálica pero que allí estaban los otomanos no podíamos pasar y pasar por tierra pues tenía que cruzarte los apeninos tenías que subir montañas inmensas y si se tuvo que hacer se hizo y en tiempo recorto la historia de la armada española puede natarse en los últimos años del siglo XV y primeros del siglo XVI cuando los dos reinos de Castilla y Aragón se unieron de hecho aunque aún no de derecho en aquel tiempo no existía una armada centralizada y esto no se consiguió hasta la llegada de los Borbones bueno no se consiguió tal como la conocemos en la actualidad pero de tanto que existían armadas inmensas con los austrias no obstante si existían flotas militares más o menos permanentes que cuando era necesario se reunían para cumplir determinada misión la realidad es que existía la flota de Manila impresionante ella la del Galeón la del Galeón o la o la la mar oceana la flota del Mediterráneo la flota del norte y teníamos un montón de flotas esa es la realidad la realidad que no se llamara armada pues llámenos proto armada pero es que parece que no existiera pero sí que existía sí es decir que antes de que llegaran los Borbones y tanto que había los preliminares de esta incipiente armada conjunta puede estar en la primera y la segunda expedición a Italia y en las acciones de Gonzalo Fernández de Córdoba el gran capital en 1494 pero quizá la primera gran acción conjunta de las dos armadas en una acción naval fuera la batalla de Mazalquivir en 1505 a partir de ahí es cuando oficialmente podemos hablar se puede hablar de la armada aunque muchos muchos pensamos que la armada ya existía pero tampoco vamos a estar discutiendo por todo pues Mazalquivir en 1505 en esa batalla que comienza la campaña española por el norte de África la organización y planificación fue obra de Fernando el Católico rey de Aragón y como buen rey de Aragón conquistador y gran navegante gran estratega de hecho el príncipe de Macabélo está inspirado en él pero el principal impulsor incluso financiador fue el cardenal Cisneros auténtico garante de las últimas voluntades de Isabel la Católica pero sin Fernando el Católico poco hubieran podido hacer pero tampoco vamos a entrar a discutir ni en debates entre si Isabel o Fernando no Isabel y Fernando tanto monta monta tanto y ya está pero que sepan ustedes que Fernando el Católico se estudia en Academias Militares y está junto en Alemania creo que es donde lo vi yo que está junto a Alejandro Magno una estatua de él Julio César Fernando Católico si hay tres o cuatro pues ahí está Fernando Católico por distintos motivos tanto castigo y quiero decir también decir algo también sobre Fernando el Católico Fernando el Católico cuando se casó con Isabel él ya era rey ella no ella tenía dos hermanos el impotente y su hermano Juan que murió ¿cómo murió? pues no de un accidente y con fiebres de caballo y con fiebres y de fiebre otros los más malvados dicen que lo mató que que lo mataron pero Isabel no iba a ser reina el que era rey era él y aparte un rey muy guerrero muy batallador un gran estratega y con su solo presencia si sabían que Fernando el Católico estaba ahí se rendía él fue quien descubrió al gran capitán a Fernando de Córdoba a Fernando de Córdoba creo que se llama a de Córdoba después de la conquista las caídas de las ciudades berberiscas continuaban en lo sucesivo el cardenal Cisnero prosigue alentando y dirigiendo pero ahora es Navarro Pedro Navarro quien manda la flota y con Pedro Navarro y con los anteriores pues empezamos a hablar ya de mitos así las fuentes cuentan a dama los corsarios de la berbería la berbería era pues argelian Marruecos no contaba para nada por desgracia para los marroquíes que por resultar se piensa que son el ombligo del mundo no lo sois así que se lo pregunten a los rifeños que han estado más siempre a la parte de España que a la parte de Marruecos y son 20 millones unos y creo que unos 15 de los otros adaman los corsarios de la berbería atrevidamente robando la costa de Granada porque los corrían muy buenos intereses de los asaltos que hacían y valíanse de los mismos moros naturales del país desde que tenían espías dentro que le decían oye vení que ahora es el momento de hacer caja mandó el rey que saliese contra ellos el conde Pedro Navarro que fue uno de los grandes capitanes que nacieran en España Pedro Navarro uno de los grandes capitanes el cardenal Cisneros promotor de las campañas contra la piratería berberisca liberando cautivos enoranes un cuadro a las órdenes de Navarro el embrión de lo que sería la armada continuó las conquistas el duque de Medina Sidonia se había hecho con Melilla ya en 1497 a ver los marroquíes 1497 por ahí no apareció ninguna la Uy hasta 1600 casi 1700 no existía no existía Marruecos no existía no existía Marruecos el peñón de Vélez de la Gomera cae en 1508 1508 refugio de piratas 1508 Orán es tomado en 1509 llevando al propio Cisneros de 70 años de edad en la expedición en la conquista de Orán la armada tuvo un papel clave al efectuar un ataque combinado con las fuerzas terrestres desembarcadas ya teníamos vocación de no es de materia de marina se rescató a 300 prisioneros cristianos y se realizó una gran matanza con los enemigos eso era normal en aquella época en aquellos tiempos Argel prestaba asallaje en enero de 1510 y permite levantar un fuerte en la entrada de su puerta es decir que a partir de ahí la berbería o la barbería o la berbería la berbería es decir Argelia refugio de piratas pues empiezan a soltar dinero a la corona de España Deish Mostanganen y Sargel también se convierten en vasallos con parecidas condiciones la flota toma tripulio el 25 de julio también en 1510 esas campañas siempre se han representado como la continuación de la reconquista y según Ramiro Feijó lo era pero con carácter defensivo lo que estaban era limpiando las aguas porque el mar en Ostrum ya no era del imperio romano era nuestro así que nosotros limpiábamos el mar de corzos y de piratas y al final si te pasaba mucho pues íbamos a por ti te conquistábamos y nos pagabas si veis si os dais cuenta si se dan cuenta por aquí de momento no ha aparecido en Marruecos para nada porque eran nómadas coño porque eran perdón porque eran nómadas y porque habían sido cruzados de la península habían sido echados con el grandísimo detalle de que el último rey de la Alhambra o Abdil pues los reyes católicos estuvieron al detalle de acompañarlo de facilitar el viaje dinero comida y de todo para llegar a tierras berberiscas a Marruecos y dio bien hasta que lo mataron o se murió al mismo tiempo muestra que la armada al igual que cualquier esas cosas tampoco lo saben y se deben de saber y se deben de conocer al mismo tiempo muestra que la armada al igual que cualquier otra de la época no disponía de la tecnología suficiente como para defender el litoral de ataques era un instrumento para conquistar las plazas corsarias así de defender los territorios los que vivimos cerca de la costa y los que viajáis veréis porque se están restaurando un montón de torres todo está lleno de castillos esas torres por ejemplo la playa de Gandía ¿por qué está separada de la ciudad de Gandía? porque allí estaban los pescadores y desde el castillo de Baidén que también se está restaurando ahora pues desde el castillo de Baidén el castillo de Gandía pues cuando veían que todas las torres de vigilancia de vigías prendían una hoguera si era de día humo si era de noche fuego y entonces toda la costa como el señor de los amillos pues era que los piratas venían y entonces te daba tiempo para refugiarte al interior mientras los castillos que estaban muy cerquita pues ya te mandaban refuerzos y tú podías entrar y guarecerte en la ciudad eso es misterio porque están separadas en la actualidad no en la actualidad ya están juntas nuevamente la armada tuvo un gran protagonismo con Carlos I y su ataque a Túnez por una serie de acontecimientos las costas de Italia y el norte de África quedaron desguarnecidas y barbarroja a solo las costas italianas y norteafricanas expulsando los españoles de Túnez en 1504 y ahí pues el rey emperador pues fue a por ellos este corsario era considerado un héroe por sus contemporáneos musonaves y también cristianos que alababan su carrera porque sí, sí era un curso pero nosotros admirábamos muchísimo y lo seguíamos admirando pues la valentía la valentía me traté con España en aquella época era 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 de tenerlos muy puestos por ejemplo el abad Labate de Brantón en su libro sobre la orden de Malta escribió de él ni siquiera tuvo igual entre los conquistadores del griego y romano cualquier país estaría orgulloso de poder contarlo entre sus hijos y mirad que Malta está fortificada a más no poder notamos pero ya estamos con con el dichoso página que se abre Carlos V dirigió en 1535 una carta para reunir una flota que además de las 45 canaos y 17 galeras del marqués de basto sumarían 23 carabelas que Andrea Doria traería desde Génova a este contingente añadió el Papa nueve galeras la orden de Malta otra seis y Portugal un galeón a estas 100 naves Carlos V trae toda la flota española desde Nápoles Cecilia Vizcaya en Málaga Carlos V cuando hacía una cosa o Carlos I rey emperador cuando hacía una cosa la hacía conciencia otra cosa es que le saliera bien o le saliera mal pero le salió bien le salió bien se lo merendó y ya está lo volvió a limpiar pero ellos después regresaban y ya está ruta por eso había una armada en el Mediterráneo ruta de la primera circunvogación del mundo en esta ocasión la armada reunida por el emperador desembarcó a 25.000 hombres entre 4.000 veteranos de las guerras en Italia 9.000 recién reclutados 7.600 alemanes que eran vasallos españoles y 505.000 italianos como el caso de la armada de las fuerzas como en el caso de la armada las fuerzas eran españolas la corona de Castilla pagaba a todo el ejército aunque lo correcto sería decir la corona de España porque ya finalmente cayeron en manos españolas la imponente fortaleza de la Goleta y las ciudades de Túnez Viguerza Buccia y Bona en 1541 el emperador pretendió acabar con el problema berberisco con la toma de Argel su última su último bastión en el Mediterráneo occidental pero esta vez la armada imperial se ve dispersada por las tempestades que mala relación tenemos nosotros con el tiempo y tormentas y las fuerzas ya desembarcadas tuvieron que replegarse rápidamente para que no para no ser hechos prisioneros de la Galera al Galeón en el que al tiempo el poder de las flotas hispanas destacaba en las galeras de Remos herederas de los navíos de la antigüedad y lo seguiría haciendo durante casi todo ese siglo funcionaba muy bien y de hecho si se construyera una funcionaría maravillosamente por el mar Mediterráneo siempre que el mar Mediterráneo esté en calma o en relativamente calma sin embargo en la toma de Túnez ya aparecen signos de los nuevos tiempos las nuevas naos más grandes que las utilizadas por Cristóbal Colón 40 años antes ya iban equipadas con cañones y con dos castillos el de Proa y el Alcázar a Popa y podían transportar 150 marineros y 500 soldados a cortas distancias pero sin duda la novedad fue el Galeón aún más grande y mucho más armado que la NAO que después sería la punta de lanza de la Armada o dicho de otra manera España empezó a construir Galeones sin parar también construía los barcos antes mencionados pero nuestra Armada estaba basada principalmente en unos buques enormes que eran Galeones lo maran desde la época muy armados tanto la NAO como el Galeón eran barcos con el casco más redondeado y con tres palos mesana trinquete y mayor la primera era una derivación de la Carraca con mayor artillería y menor donelaje y al segundo una respuesta a las olas del Atlántico que las NAOs no podían superar con facilidad aunque la resistencia de las NAOs y su potencia a la artillería quedaron demostradas en la jornada de Mazalquivir y en el combate de la NAO de Machín de Rentería contra 17 galeotas berberiscas su poca maniobrabilidad y las irregularidades de los vientos hicieron que en el Mediterráneo sus ventajas artilleras y la navegación no resultaran muy grandes pero sí en el nuevo escenario que pronto se deslumbraría como el más importante el océano que para eso fueron diseñadas porque desde hace muchos siglos es que esto parece que lo hemos inventado nosotros nosotros no hemos inventado nada lo que está bien no se doble y las galeras funcionan muy bien en el Mediterráneo la importancia de estos tipos de navíos comenzó a verse cuando los primeros piratas franceses apoyados y asesorados por piratas españoles renegados descubrieron algunos de los importantes cargamentos de metales y especies llegados desde América como se verá más adelante la capacidad de carga de una NAO podía cubrir el coste de una expedición entera como hizo la victoria a su vuelta de la expedición la victoria como saben es la que dio la vuelta al mundo la de Magallanes y elcano las NAO resultaron buenos buques de transporte como prueba de hecho de que no solo la carga de especias que trajo la NAO victoria a los mandos de Juan Sebastián en elcano cubrió con crece los gastos de toda la expedición de Magallanes y elcano cinco naves en total cinco naves en tratar salieron pero solo regresó una la victoria pero iba tan cargada que no se sabe cómo llegó los beneficios que produjo fueron una auténtica millonada por su parte los galeones demostraron sus posibilidades de navegación entre besías como las realizadas por Miguel López de Legazpi en la conquista de Filipinas al regreso del galeón San Pedro a Nueva España que rompió el dicho pacífico irás pero no volverás el dicho del pacífico perdón irás pero no volverás porque no se ve encontrar otro noviaje irás y no volverás así que ¿cuántos? la pregunta es ¿cuántos? ¿cuántos navíos? ¿cuántos puques? flotados por la corona y flotados por por gente rica porque eso era negocio un negocio muy rentable buscando tornaviaje ¿cuántos? aunque el poderío de los nervios españoles era claro desde principios del siglo XVI en estos es en estos años cuando comenzó a cosechar sus importantes logros como la circunavagación del mundo la conquista de Filipinas y la protección incrementable de las flotas de Indias pese a que el cine y la literatura han dicho lo contrario pero eso ya lo se ha contado antes cuando conté la historia escrita por los hispanistas batalla de Lepanto en 1571 se produce el éxito más conocido de la armada española en toda su historia se concentran en el puerto de Mesina Italia 70 galeras españolas procedentes de la propia España de Italia y de Flandes 9 de Malta 12 del Papado y 140 venecianas formando la Liga Santa la fuerza estaba dirigida por don Juan de Austria y entre los príncipes de la esmando se encuentra Álvaro de Bazán Juan Andrea Doria y Luis de Requens Juan de Austria de nombre Jerónimo su padre le llamaba Jeronimillo hijo bastardo de Carlos I de España y V de Alemania el rey emperador hijo bastardo que lo reconoció después de muerto así que Juan de Austria era hermanastro de Felipe II el rey planeta un marinero fantástico un guerrero fantástico pero al rey al rey planeta no le caía muy bien nunca lo trató con la dignidad que se mereciera pero ¿y por qué se me abre esta página a mí? no lo sé no lo sé el 7 de octubre de 1571 tiene lugar la batalla de Lepanto en el gofo del mismo nombre con 260 galeras turcas tras horas de batalla en la que los veteranos españoles y italianos asaltan las naves turcas y se lucha sobre ellas cuerpo a cuerpo tan solo 45 naves otomadas logran escapar la derrota que sufrió el imperio otomano la actual Turquía fue tan grande fue tan grande pero es que Turquía era el otro imperio el otro imperio que había del otro extremo del océano del mar Mediterráneo así que se enfrentaron los dos grandes imperios y ganó el español y dejaron a los otomanos tocaditos pero eran tan ricos como nosotros o más y pronto se rehicieron pero ya no volvieron a meterse con España se metían con otros pero con España e intentaban si no era preciso no esta victoria frenó el poderío naval turco principalmente en el Mediterráneo occidental y serviría para recuperar Túnez Vierza y La Boleta a partir de ese momento la atención española se centró en el Atlántico dejando a un lado la política mediterránea donde el imperio otomano continuó con las últimas etapas de su expansión en realidad el imperio otomano no le costó mucho reponerse de la derrota en cuanto a los barcos se refiere por estos motivos mirad simplemente para ver la grandeza del imperio otomano tenéis que viajar a Estambul y ver el palacio de Tokapi ya está igual como para ver la grandeza del imperio español pues se va al palacio real y te da cuenta de que era eso y después viene la pregunta de si inmediatamente te viene la preguntita y porque los reyes no viven aquí que utilicen el voy a hacer un símil que utilicen el palacio de la zarzuela que es cada cosa lo que sea a nivel de seguridad muchísimo mejor que estén en la zarzuela más seguros pero que utilicen la zarzuela como una especie de Camp David aparte los sitios reales que hay en España que los visiten siempre visitan los mismos sitios por estos motivos las batallas de Lepanto no tuvo grandes repercusiones estratégicas pero sí morales pues es la primera vez que las armas otomanas se echaban una derrota contundente frente a las cristianas hasta ese momento el imperio otomano no había recibido una paliza en toda regla pero fuimos allí y los vencimos allí así que mensaje recibido por parte del sultán otomano menmec no sé qué unión con Portugal España España y Portugal siempre han intentado unirse y ahora vamos a ver que lo tengáis claro se han unido en varias ocasiones y no se ha llamado la península ibérica se ha llamado España y Portugal pues ha pasado a formar parte de España y hasta chimpum ningún problema así que no hay que buscarle no hay que liar no hay que complicar las cosas porque se han unido varias veces y nos estamos muriendo de ganas de según las encuestas tanto portuguesas como españolas nos estamos muriendo de ganas de estar unidos yo creo que es cuestión de que coincidan dos gobiernos inteligentes cosa hartamente difícil en la península ibérica fijaos unos del mediterráneo se quieren separar y los de y lo que están y un país soberano se quiere unir a España no solo ese más pero estoy hablando de la península ibérica unión con portugal guerra de sucesión portuguesa y la conquista española de las azores y la conquista española de las azores tras la muerte de Sebastián primero de portugal en alzarquivir el trono luso queda vacante posicionándose Felipe II como principal candidato a ocuparlo vamos a ver el trabajo que hicieron sus sus abuelos los reyes católicos fue maravilloso porque a todos sus hijas las casaron bien casadas ninguna se casó por amor ninguna ninguna pero la política que hizo su padre Carlos I fue la misma que hizo su abuelo y su abuela iba casando toda la familia y los de tiempos inmemoriales vienen todos de la casa tras Támara en 1580 los tercios entran en Portugal y Felipe es coronado rey de Portugal en las cortes de Tomán los tercios tenían que entrar porque el rey no puede ir con las manos dentro de los bolsillos dentro de los bolsillos tienes que demostrar tu fuerza cosa que los portugueses lo sabían perfectísimamente y los portugueses contentos y felices hombre siempre está el que esperaba sentarse pero no se sentó el que se tenía que sentar al mismo tiempo el otro candidato al trono don Antonio Prior de Crato hijo ilegítimo del padre de Sebastián se hace fuerte en Lisboa normal estas cosas pasan en nuestra ocasión los barcos españoles lucharon coordinados con las tropas del duque de Alba en Lisboa para lograr la huida del pretendiente persiguido por tres compañías de Pedro Dávila que lo encontraron y capturaron no lo mataron lo capturaron pero no lo mataron si hubiera sido Carlos I lo hubieran matado pero era el rey planeta un magnífico pasante un magnífico administrativo pero no un rey guerrero la invasión de Portugal pudo terminar no fue una invasión vamos a ver si Alemania si la mitad de Europa decidiesen crear reinos el más legitimado es el rey de España y os diré más a mí me llama mucho la atención algunos reinos que hay por ahí como el de Bélgica o el de Holanda me llama mucho la atención porque eso era España me llama muchísimo la atención que queréis que os diga y me imagino que se sentirán incómodos pensando que cuando va visita su majestad el rey esos países pues se sentirán tendrán un complejo de inferioridad impresionante diciendo pues mira aquí está el rey de verdad pienso esto es un comentario mío muy subjetivo la invasión de Portugal que no fue una invasión pero el rey como todos los reyes pues caramba trasladarlo a la actualidad cuando el rey por ejemplo cuando la princesa Doña Leonor juró mirad que lío ese montón Madrid mirad que lío lo podéis encontrar en Youtube podéis encontrar la versión larga larga o muy larga cuando aún de madrugada ya empieza el ejército a desplegarse por toda por todo Madrid pero que la policía no ha dormido toda la noche y está todo controlado los francotiradores esto aquello lo otro todo en marcha y se está poniendo todo en marcha la versión extendida dura 5 o 6 horas yo me la he visto un par de veces es digna de ver porque ves la cantidad que se mueve sigo sin entender como los reyes de España en un país que hace sol con las carrozas que tenemos en patrimonio nacional vayan siempre en 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 el coche en un coche cubierto que miedo pero si cada 10 metros tenéis un francotirador por Dios ay señor bueno comentario sigo bueno sigo vuelvo a arrancar la invasión de Portugal que no fue una invasión pudo terminar así si no hubiera sido por la codicia que tantas veces perdería a los españoles en América y los hombres que lo encontraron no se hubieran dejado sobornar para permitirle la huida a las idas azules fieles al peor de Crato pues si los hombres que lo encontraron tenían orden del rey del rey de que no lo mataran de que lo apresaran y de hacerle entender delante de la corte de que allí había un rey con derechos legítimos que era él y que él no era nada y como nosotros siempre hemos sido tan generosos pues le hubieran ofrecido pues 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 que viviera como un marqués o como un duque o lo que fuera pero si que es verdad que eh sobornó sobornó y el tío se fue lo hubiera podido perseguir pero tampoco lo persiguió así era el rey Felipe II su padre lo conocía muy bien cuando ganó la batalla creo que fue de la de Pavia a por escasos kilómetros de estoy hablando de memoria eh a nada de París que su padre también estaba haciendo estaba en otro sitio haciendo luchando y empezó papá 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 que he ganado ganado Pavia y hemos ganado pero sin despeinarnos pero gilipollas porque no conquistas París y se ha terminado la guerra ese era Felipe muy inteligente y él fue también el precursor que dijo que los reyes no tenían por qué estar en los campos de batalla su padre era totalmente contrario que el rey tenía que estar en los campos de batalla y eso no impedía que pudiera gobernar gobertaba y gobernaba muy bien Álvaro de Bazón se reúne en Sevilla y Lisboa 12 galeras y 60 naos julesas el 26 de julio de 1582 la escuadra española derrota a la luso francesa en la batalla de la isla de la isla Terceira asegurando las azores para la monarquía de Felipe II los franceses eran los tradicionales enemigos de España porque los británicos no eran nada eran un juguete en manos de Francia y en manos de España los utilizábamos como nos daba la gana si Felipe II fue rey de Inglaterra la armada de Vizcaya como consecuencia del descubrimiento de América empeoran las relaciones entre España y Portugal porque el chollo lo tenía Portugal porque cabotaje por cabotaje por cabotaje ellos se habían establecido ya en China además de la China en Macao creo que es que creo que se lo tienen que devolver a China este año o al año que viene el rey de Portugal consideraba que en virtud del tratado de Alcobas la tierra recién descubierta le pertenecían y en la corte española se tenían informes de que estaba a prestando una armada en Lisboa por lo que los reyes católicos llegaron a temer ataques portugueses a la segunda expedición de Colón y suerte que no lo hizo el rey que no lo hizo el rey de Portugal porque Fernando el católico se hubiera presentado en Lisboa y se lo hubiera cargado vamos a ver que sale que viene para remediar esta situación los reyes se encargaron desde Barcelona al doctor Andrés Villalón regidor mayor y miembro del Real Consejo de las Altezas de sus Altezas que apremease la finalización de una armada oceánica que llevaba siendo preparada desde mediados del siglo de 1492 la famosa quilla el adjetivo real se disimuló diciendo que se trataba de luchar contra la piratería con permiso real Villalón en julio de 1493 encomendó en Bermeo esta tarea al bilbaíno Juan de Arbolancha mirad que los que más castigo dan pues eran los más patriotas y los más marineros pero en fin se la vi que dicen los franceses es la vida la armada fue conocida como armada de Vizcaya que formase por formarse en Bermeo con naves y tripulaciones vizcaínas en el sentido amplio esto es Pascongadas y aquí yo no he puesto ni un punto ni una coma a finales de junio Íñigo de Arilleta nombrado por Ríos capitán general de esta armada reúne las naves en Bermeo y a finales de julio la armada sale para Cádiz a donde llegan a primeros de agosto esta armada estaba formada por una carraca de mil toneles mandada por Íñigo de Arilleta cuatro naos de entre 405 y 100 toneles mandadas por Martín Pérez de Fagaza Juan Pérez de la Iola Antón Pérez de la Iola y Juan Martínez de Amazqueta y una carabela para tareas de enlace y explanación mandada por Sancho López de Ugarte llevaban casi 900 hombres la carraca llevaba 300 hombres la mayoría de Lequetio la nao de Martín Pérez de Fagaza 200 la mayoría de Bilbao Baracaldo y otros lugares de Vizcaya las de Juan y Antón Pérez de Laix Laix Zola 125 por nao casi todos rizpuzcuanos y la de Juan Martínez de Amazqueta 70 en la carabela iban 100 iban 30 hombres el coste de la armada fueron 5.854 5.854 900 maravillies una fortuna pero claro es que estamos hablando de lo mejor de lo mejor de la época las más rápidas muy armadas que podían cargar los toneles te lo están diciendo y cuantos toneles podían cargar que eran los contenedores de la época los contenedores de los containers de la época las circulaciones estaban formadas aproximadamente por nombre de Mar por cada dos hombres de guerra aunque se consideraba que la misión de esta armada sería dar escolta a las naves de Colón desde su salida de Cádiz hasta que estuviesen bien adentradas en el océano para proteger las de ataques de naves portuguesas preparadas para dirigirse hacia las tierras descubiertas en agosto de 1493 al conocer los reyes por Colón que las naves portuguesas no iban a hacerse a la mar es comisionada para trasladar al rey Boabdil y su corte de Adra hacia las costas africanas para eso se utilizó la armada para trasladar al rey Boabdil es que eran caballeros cuando se comportaban como cuando luchaban eran cafres pero cuando ganaban eran caballeros o perdían eran caballeros a su regreso se le ordena preparar un viaje a Canarias que no llega a realizar después de la firma del tratado de Tordesillas con Portugal la hermana deja de ser necesaria por lo que en el verano de 1494 se ordena su disolución pero no su destrucción se disuelve pero la situación en Italia la vuelve a hacer necesaria por lo que la disolución por lo que la disolución no llega a producirse y la armada aumenta con 7 carabelas aumentada con 7 carabelas se dirige a Sicilia para unirse a las 20 naves que allí se encontraban como veis sería por guerras teníamos guerras en todas partes pero por tierra y por mar y cuando querías que un sitio estaba pacificado y que estaba tranquilo ¡pah! las flotas de indias el almirante Álvaro de Bazán celebré en el manejo de galeones de guerra durante el siglo XVI los galeones fueron piezas muy codiciadas por eso Francis Drake no tuvo reparos en abandonar su flota para saquear uno durante los combates contra la gran armada querían saber cómo era un aliado en español y quién mejor que el corsario pirata Francis Drake cansado de subirse en todo tipo de barcos de navíos en agosto de 1543 se promulgó una ordenanza según la cual se establecían dos flotas anuales se terminó las aventuras de Francis Drake dos flotas anuales los famosos convoyes navales la primera era la llamada de Nueva España era llamada de Nueva España y partía de Sanlúcar de Barrameda en la desembocadora de Guadalcabir hacia las Antillas mayores de allí a Veracruz en México para recoger su cargamento y llevarlo de vuelta a la península que previamente había venido de Manila que se había comerciado con cipango es decir con China y con toda la zona así que iban cargadas de especias seda oro todo y cuando llegaba a España entre lo que se robaba cuando llegaba a España ya se debía todo para pagar a los soldados porque como siempre estábamos en guerra y las guerras como saben ustedes son carísimas no teníamos un momento de paz mirad miren ustedes el tiempo de paz más largo que ha tenido España desde que se tiene noción de la historia de España es el que disfrutamos ahora desde que terminó la guerra civil hasta ahora miren todos nuestros antepasados han vivido una o varias guerras la segunda era denominada es denominada de tierra de tierra firme y su primer destino eran las pequeñas antillas desde donde continúa hacia Panamá entre julio y agosto es decir que por allí había otra armada lo dicho antes estas flotas estaban formadas por unos 30 o 35 navíos de los que al menos dos eran galeones uno para el comandante de la flota y su estado mayor llamado Capitana y el otro por el almirante por el que recibía el nombre de la almiranta que son los que ponían pa en todo el Caribe las Antillas y todo que todo eso era español y estaba plagado de piratas franceses pero sobre todo ingleses con eso no había que dar ambas naves contaban con cuatro cañones de hierro ocho cañones de bronce y 24 piezas menores eso era muchísimo para la época ay señor digo ay señor porque se me abre una página no sé por qué el resto de las naves iban equipadas con dos cañones decenas de arcabuces y varias armas blancas de distintos tipos bueno si sabemos manejar los españoles son las navajas yo creo que yo creo que todo el mundo sabe manejar una navaja en España aunque no haya cogido ninguna una nunca ninguna esos galeones resultaban insuficientes en muchas ocasiones para garantizar la seguridad del cargamento por lo que se dotaba en ambas flotas de una escota formada por ocho por ocho o diez galeones a diez que se acercaban cuando una canavera te desvisaba una vela ya en el fondo porque claro iba la vanguardia y va pues como don para que nos hagamos una idea para que lo podamos visualizar como va a costado un portaviones en la actualidad pero más ensanchados había bueno más ensanchados había buques más 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 ensanchados para divisar las velas del enemigo y cuando te vean por donde te veía el enemigo pues te esperaban ellos seguían su rumbo pero igual viraban un poquito hacia ti y cuando tú veías lo que tenías enfrente daba media vuelta los valientes y fornidos piratas ingleses daban media vuelta y viento en popa toda vela se alejaban pero pitando porque terminaban sin barcos sin cañones y ahorcados bueno nosotros no ahorcábamos nosotros el agarrote vil le echábamos el agarrote y la marinería pues ahora esclavizados por esta razón se llamaba a la flota escoltada convoy de galeanes los servicios de información y seguridad eran excelentes según JB Blake antes de partir hacia las indias eran revisados tres veces y esperaban órdenes alejados en las costas para evitar que se hubieran a bordo piratas relegados o moriscos que tenían prohibido emigrar a América vamos que se mantenían pues lejos de la costa que no pudieras llegar a nada o que tuvieras que llegar con una barquita remos o lo que fuera y ellos te divisaban es decir era una manera muy efectiva de de no llevar polizón aunque polizón siempre había previo pago cuánto nos gusta el dinero es lo que yo digo todos tenemos un precio hasta tú tienes tú tienes un precio tú tienes un precio tú tienes un precio tú tienes un precio yo tengo un precio hay que adivinar el precio ya está hay que tienes un precio de sal muy bajito la comunicación entre la capitanía y la almiranta entre la nave capitana y la nave almiranta se realizaba periódicamente por medio de buques rápidos eso es una cosa que vuelve loco a los historiadores no los historiadores ¿cómo era posible que llegara tan rápida la información a España el correo a España desde la otra punta del mundo? Doña Elvira Rocavarea se vuelve loca con esa pregunta me imagino que utilizarían yo que sé palomas mensajeras esto aquello todos los medios no sé no sé y aparte los navíos que serían pues auténtico fórmula 1 buques rápidos ¿eh? quizás de esos buques rápidos que llevaban información pues que eran capturados por los piratas porque esos para ser rápidos pues tienen que llevar poco peso pues llevarían un cañoncito o dos y ya está y ahí los piratas sí que se atrevían con un barquito y ese barquito pues igual llevaba pues información muy privilegiada como por ejemplo cartas marinas este paso al otro paso la comunicación entre la capitana y la almiranta se realizaba periódicamente por medio de buques rápidos al revisar al avistar tierra las naves no podían fondear para descender a tierra salvo en casos de extrema necesidad y por un periodo no superior a las 24 horas las penas por infligir estas órdenes eran contendientes pudiendo llegar a la pena de muerte es que aplicar el garrote es la cosa más sencilla del mundo y efectiva si no sabéis lo que es el garrote buscad el garrote vil esa es la manera que tenía España de matar a las personas y es muy fácil lo puedes llevar en el bolsillo las penas bueno para el bolsillo no pero en el cinturón si las penas por infligir estas órdenes eran contundentes pudiendo llegar a la pena de muerte no no te condenaban a pena de muerte con las cosas de comer no se juega además antes de su partida se enviaba un avión rápido para informar a la península de su llegada prevista y al cargamento que llevaba ¿por qué hacían eso? pues para evitar para evitar pues el saqueo ¿alguien ha visto el capitán de la triste? ¿de Pérez Reverte? ¿alguien ha leído el capitán de la triste? pues eso pasaba los propios españoles pues te robaban un montón de oro que era para pagar a los tercios para pagar a los ejércitos principalmente también para construir y cosas de estas pero pero sobre todo para lo primero era pagar al personal al ejército y después y después seguir construyendo pues catedrales monumentos puentes infraestructuras palacios esto aquello y lo otro y mantener la corte por supuesto así mismo se recogía información del tiempo y la posible presencia de fuerzas piratas que siempre estaban menodeando pero ahí pero claro lo normal es que desde la península pues ya que sabían más o menos cuando iban a llegar pues el océano estaba muy el océano el océano alántico estaba en esas épocas muy transitado por la armada y entonces una parte de la armada de la península salía al encuentro y ya los corsarios pues pues iban pobrecitos ellos y su ron barato en caso de que la situación lo requiriera las dos flotas podían viajar juntas o retrasar su salida o enviar el cargamento en tren o cuatro a cuatro zabras barcos de unos 200 toneladas rápidos y bien armados que podían realizar el viaje en 25 o 30 días en lugar de los mercantes habituales o en casos extremos renunciar a efectuar el viaje hasta el año siguiente se llegó a un punto de que había tantos corsarios y tantos piratas y tantos y tantos piratas que no era raro que el viaje se retrasase dos años pero cuando se realizaba ese viaje después de dos años lo que te venía de allá hacia acá no había flota en el mundo que fuera capaz de enfrentarse a eso por no mandar por no mandar yo creo que no mandaban ni buque vejías ni nada quien quisiera que se acercase tú ven que que tu parcos van a ser para nosotros tú te vas a ir a las galeras del Mediterráneo te vas a ir a las minas de Potosí y vas a ver que bien te lo pasas el capitán ahorcado y ya está el ahorcado no caramba el garrote y ya está y la mitad de vosotros muertos y siempre un barquito de regreso a las islitas para que les expliquen que les ha pasado y hasta aquí sí, sí esto también se termina claro que sí estas frutas solían llevar oro de México y Perú plata de Potosí y sin embargo no eran los únicos productos de gran valor sus bodegas también llevaban piedras preciosas perlas obtenidas en las costas del Caribe venezolano y colombiano algunas especias como la vainilla y plantas tintoreras muy codiciadas como el palo de Brasil y el palo Campeche además de la seda y de las especias que habían llegado desde Cipango desde Manila esos tesoros esos tesoros hacían que cualquier barco separado del resto por una tormenta por ejemplo fuese una presa muy codiciada y su apresamiento permitía alimentar la leyenda de grandes capturas por parte de los piratas que en realidad solo ocurrieron de manera excepcional ocurrieron tres o cuatro veces pero como ellos son los que hacen las películas ellos son los que escriben los libros más promocionados y nosotros somos tan perdidos que no lo creemos todo todo lo que venga de fuera bueno pues no 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 es así nos han hecho mucho daño y eso no tenemos que olvidar puede calificarse así a la flota de indias como una de las operaciones navales más exitosas más exitosas de la historia porque solo eso pasó dos o tres o cuatro veces no pasó más mirad si le han sacado el jugo de hecho en los 300 años de existencia de la flota de indias solo dos convoyes fueron hundidos o apresados por los ingleses dos en 300 años menudo éxito ¿no? digo yo de los ingleses pues fijaos 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 pero los franceses que también estaban por ahí los franceses como ya recibían tanto y con esto termino como recibían ya tanto por tierra tanto 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 la famosa caballería pesada que invencible que aquello era como un leopard que la tierra temblaba todos ahí caballeros armados con los caballos con sus armaduras que solo podían hacer toda una carga de 25 metros pero 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 los tercios que te ponían la muralla de picas y te empezaban con fuego graneado pues se terminó la caballería en 5 minutos terminó la caballería así que nosotros lo que teníamos éramos más prácticos teníamos caballería ligera porque sabíamos que no que no servía para nada la caballería ya en la actualidad bueno pues esta es la historia real de nuestra hermana llena de cosas maravillosas de nombres míticos de batallas míticas de viajes de leyenda esto danas y caballeros pues da pues para muchas cosas pero aquí solo se ve películas de Almodóvar y cuatro más por citar a alguien y mira que sabemos a veces serias buenas cuando nos lo proponemos ahí tenéis Isabel la serie Isabel o Carlos el rey del pelado dos series maravillosas con actores maravillosos mira si tenemos ahí un filón para hacer películas para hacer series porque libros novelas hay un montón pero la gente no lee no lee no lee no lee no lee pues pongámoselo fácil fácil pongámoslo en películas y series y series hay actores muy buenos muy buenos se habla primero con los actores y que la boca cerradita que sus ideas políticas se las guarde para él y que a él se le pide que actúe de maravilla aunque este ya está quemado ya sabéis el del Cid este ya está quemado este ahora está haciendo películas en Netflix por un tubo que muchos yo entre ellos yo no veo ninguna película de ese cantamañanas y aparte aunque no tenga nada que ver de los actores de la casa de papel pues hay algunos que sí que son muy buenos y hay otros que fuera del grupo pues no lo son ¿qué queréis que os diga? pues bueno pues que esta armada es siempre ha sido algo importantísimo y es que es imprescindible para una península para un país como España si fuésemos Andorra no les daríamos armada pero España sí y no han querido que tengamos una armada porque nos tienen miedo y ahora que nos deja nos dejan no nos exigen que tengamos una armada potente vamos a dejar pasar esta ocasión de todas formas de lo que se trata aquí hoy es de la historia de nuestra armada no la que cuenta esos hispanistas tan listos sino la real soy Tony Garcés os doy las gracias muchísimas gracias os mando un saludo muy grande desde Valencia España concretamente desde el sur de la provincia de Valencia os deseo a todos que tengáis muchísima salud que disfrutéis de la vida de vuestra familia de vuestros amigos y que Dios os bendiga mañana más que pues no lo sé seguramente armada más que de la vida que es que es que es el año y que es